El director regional de educación de Pérez Celedón Rodolfo Hernández detalló que tienen 16 instituciones en estado crítico en cuanto a infraestructura y que necesiten una urgente intervención. Así lo detalló el funcionario durante su intervención en la sesión del Consejo Municipal de este cantón. Sin embargo, son malas instituciones que requieren una rápida acción. Esta es una lista importante de estas. La unidad pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia, Escuela Sagrada Familia, Escuela Francisco Morazán, Escuela Quebradas, Liceo Sinaí, La Hortencia, Escuela Gustavo Agüero Barrantes de San Ramón Sur, Escuela Santa Rosa de Río Nuevo, Escuela Laboratorio, Escuela Ida Jorón, Escuela La Aurora, Escuela Los Ángeles, Escuela Daniel Flores Zabaleta, Escuela San Francisco de Asís, Escuela José María Echaver y Picado de Platanillo, Liceo Platanillo de Barú, Escuela de Pueblo Nuevo Rivas, Escuela República de México en las Mercedes, Escuela Mollejones, Colegio Técnico Profesional de Platanares, Escuela La Nueva Hortencia, Escuela de San Pedro, Escuela Santiago, Escuela Lomas de Cocorí y la Escuela de Pavones. Sobre cada uno de sus centros educativos pesan órdenes sanitarias. La Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública les comunicó que la Junta de Educación que tiene recursos asignados para educación y en las cuentas del Estado pueden solicitarlos para hacer obra menor y se les autorizaría. Tenemos aproximadamente 16 escuelas mapeadas con órdenes sanitarias y en condiciones muy críticas, muy, muy críticas. Y es aquí también donde la directriz del Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación, el DIE, nos indica a las Juntas de Educación que si una Junta de Educación tiene dinero asignado para construcción, pero no alcanza ese dinero, si hacen la solicitud ante la señora directora del DIE, Catalina Salas Hernández, de modificarle el presupuesto que está en la Cádrica del Estado y trasladarlo para poder hacer obra menor, se les autoriza con el objetivo de dar un mantenimiento. Así es que yo esperaría que las escuelas de la Dirección Regional que tengan presupuesto y que deseen mejorar las condiciones, es el momento para poder hacerlo, ya que tenemos una viabilidad. Aquí también los señores de la Junta de Educación y Juntas Administrativas, contar con el apoyo y hacer las cosas correctamente y pues estaremos también a la mayor disposición para que esto camine y poder tener mejor calidad en los centros educativos. Cabe indicar que de esas escuelas se seleccionó a la de San Ramón Sur para que sea el Centro Educativo Modelo de la Elección Regional de Educación de Pérez Celedón, donde se espera una pronta intervención.